La defensa personal se ha vuelto cada vez un tema más delicado en nuestros tiempos, tanto que en variedad de situaciones se ha visto como el sistema de justicia llega a defender al delincuente independientemente de cuál sea el país. Esto ha impulsado la tecnología en el uso de armas denominadas como no letales, que si bien muchas van dirigidas al uso policial y militar, una rama en particular también se centra en el mercado civil, intentando proporcionar dispositivos para que cualquier persona pueda defenderse adecuadamente de un agresor. Pero como en todo mercado existen productos que carecen de utilidad, o que bien las personas pueden llegar a pensar que sirven para lo mismo, cuando en realidad no es así. Y es eso lo que nos trae aquí el día de hoy. Así que pónganse en descanso comandos, porque estamos a punto de ver 5 de los artículos de defensa personal más inútiles que existen. Esta idea fue propuesta por Octal Malar mientras nos encontramos jugando en mi canal de Twitch. Así que, ¿qué estás esperando? Ve a seguirme a la plataforma morada y a cambio te daré unos ricos caramelos. Pero va, comencemos. 1. Armas de CO2. No tienen idea de la cantidad de personas que me preguntaron a lo largo de mi carrera policial si las réplicas que se utilizan en el Airsoft sirven para la defensa personal, así que quiero comenzar hablando de estas. Las armas de CO2 disparan balines metálicos o plásticos que sí causan dolor y pueden llegar a incrustarse en la piel. Pero recordemos que estás tratando de detener a alguien que intenta agredirte de alguna manera, y lanzarle bolitas que duelen no va a ser la solución. Créanme cuando les digo que una persona que los va a atacar más y está bajo el efecto de alguna sustancia, no va a sentir el dolor suficiente con estos disparos para detener sus intenciones. Pero para qué me crean, veámoslo desde el punto de vista de la física. Una réplica de Airsoft, digamos esta, basada en la Glock 17 y calibre 4.5 milímetros, dispara balines metálicos que pesan entre 0.3 y 0.6 gramos a una velocidad de 125 metros por segundo, teniendo un alcance máximo de 44 metros de distancia. Esto obviamente va a doler, ya que el proyectil tendría alrededor de 3 o 4 joules de energía al momento de salir del cañón, pero a no ser de que des exactamente en el globo ocular del atacante en múltiples ocasiones no servirá de nada. Y créanme a mí como policía activo que disparaba primero y preguntaba después, el dar un disparo a un objetivo tan grande como lo es la cabeza, de por sí ya es difícil. Pero ahora comparemos estos datos con un arma de fuego real. Una pistola calibre 22LR. La ojiva de esta munición pesa entre 2 a 2.5 gramos, y al ser expulsada del cañón viaja a una velocidad aproximada de 340 metros por segundo, logrando recorrer hasta 1.800 metros hasta caer al suelo. Pero aún a 300 metros de distancia, esta aún conserva unos 141 joules de energía, pudiendo perforar piel, carne, grasa e incrustarse en el hueso con suma facilidad. Como podemos ver hay una diferencia abismal entre estas dos, y más allá de que alguien se pueda asustar al ver que sacas un arma para defenderte, al momento de que la acciones y esta solo duela un poco, tendrás que correr. Quiero agregar que las armas de CO2 son diferentes a las de aire comprimido. Estas últimas teniendo modelos que son utilizadas incluso en cacería de animales pequeños, que van desde ratones hasta jabalís jóvenes. Pero son rifles especializados, grandes, pesados y caros, que obviamente no llevarías por la calle por si alguien te quiere hacer daño. Y estas mismas armas, dependiendo de las circunstancias, el tipo de munición, el ángulo y la velocidad del proyectil, pueden llegar a romper costillas e incluso un cráneo al ser disparado a una persona. Pero recalco, no están hechas para esto. Número 2. Taser de mano. O la famosa chicharra, el paralizador o la cosa que da toques. Si bien el taser de uso policial es una herramienta excelente para paralizar a un agresor, estos son considerados como armas de fuego y son ilegales en una gran cantidad de países para el uso civil. Razón por la que muchos optan por adquirir estos tasers de bolsillo, el cual se presenta como un arma para la defensa personal capaz de paralizar a un objetivo cuando la realidad es completamente diferente. Y es que no hay que dejarnos llevar por su intimidante sonido con la promesa de traer una lanza relámpago más 15 en el bolsillo del pantalón. Una pistola Taser de la policía tiene aproximadamente 50.000 voltios de potencia a la hora de realizar una descarga, los cuales se administran en un amparaje de 3.6 miliamperes, que es la capacidad de dar una descarga de manera constante por un tiempo determinado. Esta descarga es administrada al cuerpo mediante dos agujas llamadas electrodos que se incrustan en la piel, favoreciendo que la electricidad viaje por el agua de nuestros cuerpos, paralizándolo con una frecuencia específica de pulso de entre 2.402 a 2.480 MHz, que es la frecuencia a la que nuestro sistema nervioso manda impulsos eléctricos del cerebro hacia los músculos, causando una parálisis involuntaria. Pero con los paralizadores de mano es diferente. Para empezar, aunque muchos de estos productos llegan en sus empaques que cuentan con 50.000, 400.000, 7.090 millones de voltios de potencia, esto no es más que una mentirotototota. Un relámpago puede proporcionar hasta 15 millones de voltios, y créeme que esa cajita de plástico que te costó 5 dólares no va a tener más potencia que eso, junto con que a diferencia de un Taser profesional, no proporciona una carga constante, sino que empiezan su descarga con la máxima batería que tenga y disminuye paulatinamente. Pero digamos que compraste uno que es mágico y que iguala los 50.000 voltios de potencia. Cuando tú lo accionas, estos dispositivos forman un característico arco de electricidad entre dos puntas metálicas que poseen un extremo. Estos son los electrodos, pero a diferencia de otros, estos no se clavan en la piel ni tampoco aprovechan tanto el agua de nuestros cuerpos, sino que utilizan el aire ionizado del ambiente. Esto no tiene nada de malo, el aire es un excelente conductor de electricidad, pero también es una vía de pérdida. Aunque tu cajita de toques tenga la potencia para paralizar a una persona, esto nunca va a pasar, ya que para formar este arco de electricidad, los electrodos generan voltaje hasta el punto en que se tocan, y solo es en esa milésima de segundo cuando obtienes la mayor energía posible. Luego de esto, la corriente se estabiliza a la que es capaz de viajar a través del aire y dependiendo de la distancia que tengan estas puntas entre sí, cayendo dramáticamente hasta niveles que simplemente a veces solo son dolorosos. Así que tienes un taser que no tiene el voltaje que dice en el empaque, no tiene un amparaje exacto ya que no proporciona una corriente estable, sino que esta va en caída, pierde una gran cantidad de potencia al ser activado por el aire que lo rodea, y no tiene un pulso en megahercios específico diseñado para interferir con los impulsos eléctricos del cuerpo. Y es más, si este video llega a los 10 mil likes, hago un video utilizando uno de estos en mi para demostrar lo inútiles que son. Número 3. Puños americanos. Los famosos boxers nudillos de latón o puños americanos son otra pieza ampliamente utilizada supuestamente para defenderte de un agresor. Pero hay un pequeñito, pequeñito, pequeñito detalle a tomar en cuenta que lo descalifica automáticamente como arma de autodefensa. Y es que la definición de defensa personal marca que es un conjunto de habilidades o acciones destinadas a repeler o evitar una agresión, o sea, contraatacar mientras intentas escapar con el menor daño posible a tu persona. Y esta clase de armas se colocan en las manos dando nula capacidad de distanciamiento adicional, por lo que para defenderte deberás acercarte a tu atacante poniéndote en un riesgo enorme si este tiene un arma como un cuchillo, un bate o peor, un arma de fuego. Esto no es Bucky, mijo, aquí sí te van a partir tu madre. Y además, estas son armas tal cual, no armas para la defensa personal. No buscan neutralizar a un atacante mediante el dolor, miedo o disuasión, sino que tienes que molerle la cabeza hasta que deje de moverse. Y eso sí o sí te va a generar problemas legales por las lesiones o peor, el homicidio del pobrecito delincuente, cuestionándote por qué no trataste de huir en vez de quedarte a pelear. Quiero agregar otra cosa, y es que aquellos que hayan utilizado esos artículos alguna vez, confirmarán que no son nada cómodos, y que golpear una superficie, ya sea un tablón o una persona, puede causar bastante dolor si no eres una persona que trabaje sus manos, a ejercicio o mínimo barra la casa, pudiendo lesionar tus propios dedos al utilizarlo, porque estos no se apoyan en los nudillos, sino en las falanges proximales. Y ya si eres una persona que no frecuente realizar actividad física, no te va a resultar muy útil, ya que importa mucho la fuerza de los brazos y la espalda para golpear, por lo que sin estos atributos, el arma pierde bastante efectividad, existiendo mucho mejores opciones de armas contundentes que requieren menos experiencia y te permiten marcar una distancia con el agresor. Número 4. Cuchillos. Sé que estamos hablando de armas no letales, y un cuchillo te puede mandar al cielo, pero en base a mi experiencia como policía, las situaciones que involucran pelea muerte con cuchillos, rara vez terminaban con la muerte de una de las partes, pero si con lesiones muy graves, y es que los cuchillos no son un arma adecuada para la defensa personal. En primer lugar tenemos nuevamente el inconveniente de la distancia, y es que si bien puedes dar tajos o estocadas para alejar a un atacante, tampoco es como que sea mucho a menos de que traigas el machete de tu abuelo. Y también estas no están catalogadas como un arma de defensa personal, sino como armas blancas cuyo propósito es matar, no incapacitar, porque no lo que hace a alguien dándole navajazos en el cuello. Esto provoca también que cosas como machetes, cucris, cuchillos grandes, katanas, etc., queden vetados de ser portados en la calle para defenderte, y que no te extrañes si la policía o el ejército te detiene para revisarte por traer algo así, o en el peor de los casos, te arresten para confiscarlo. El uso de un cuchillo de combate requiere práctica y entrenamiento, no es solo sostenerlo de manera agresiva y abanicarlo desesperadamente. Tampoco te pido que seas un ninja, pero se sorprenderían de la cantidad de personas que atendí que intentaron defenderse con cuchillos y machetes y terminaron heridos con sus propias armas, ya sea porque su atacante se las quitó y las utilizó en su contra o por accidentes. Existiendo también mejores opciones que te brindan más alcance, más contundencia, dan más miedo y son más fáciles de utilizar. Ya sé que se ve muy padre traer un cuchillo perrón, pero créanme, se ahorran chequeos de la policía, problemas legales si llegan a defenderse con él, o peor, te ahorras de que te asalten con un arma de fuego para quitártelo porque el cuchillo se ve perrón. Repito, no son armas para defenderse, sino para atacar, y nuevamente te pondrías en una situación de riesgo donde te quedas a atacar en vez de tratar de escapar. Perdonen mi insistencia, pero es que en serio, el uso de estas herramientas es otra pregunta que me hacían cada semana. Número 5. Alarmas de defensa personal. Y por último, una de las ideas más pendejas que he visto, las alarmas personales. Estos pequeños dispositivos, usualmente para atraer a modo de llavero, se activan al separar una de sus partes, algo así como una llave en un candado o una tapita en una USB. Y al hacer esto, comenzará a sonar una alarma muy similar a la de un auto, la cual tiene como objetivo alertar a las personas del entorno de que algo está pasando en tu dirección, lo que supuestamente asustaría al atacante. Y ya, no hace nada más. Si bien algunos modelos traen accesorios adicionales como un cortacinturón de seguridad, rompecristales, o una poderosa luz LED para cegar al atacante, lo cual obviamente no sirve, sigue siendo un artículo que no detendrá un ataque físico de ninguna manera. Y es que hasta me da risa como nos lo llegan a presentar. ¡Ay no! Creo que alguien me está siguiendo. ¡Toma! ¡Oh no! Un sonido molesto, mi única debilidad. Una persona decidida a hacerte daño no se va a amedrentar porque traigas un llaverito con el arma. Y más bien este se va a apurar más en cumplir su objetivo e irse rápidamente. Además, estos no sirven como arma cuerpo a cuerpo de ninguna manera. Quizá un poco el modelo que lleva rompecristales, pero sigue siendo infinitamente mejor traer incluso cualquier cosa inútil que mencionamos antes en esta lista. Pero aún así, puede ser un artículo útil para cierto sector de la población. Dígase personas de avanzada edad a quienes enseñarle cómo activarlo en caso de que sientan un problema de salud, o niños pequeños que puedan perderse o se les acerque un extraño con intenciones maliciosas. El activar la alarma mínimo va a generar miradas curiosas, y ya dependerá de la población el prestar atención al adulto mayor o llamar a las autoridades para auxiliar al niño. Aunque dense cuenta que estamos hablando de acciones muy diferentes a un intento de robo con violencia, acoso o agresión física directa. Antes de terminar el video me gustaría darles una aclaración, y es que ya veo a muchos comentando que no importa qué utilices porque lo importante es salvar tu vida, y claro, tienes razón. Pero también te dejo muy en claro que hay mucho mejores opciones de artículos no letales para la defensa personal, tanto por los problemas legales que pudiera generar que utilices un arma de fuego no registrada e ilegal, como también por la fácil adquisición y rápido aprendizaje de artículos mejores. Es más, déjenme saber en los comentarios si te gustaría un video sobre 5 de los mejores artículos para la defensa personal no letal. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero que se hayan entretenido y hayan aprendido algo. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios y yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información que cubre y fotos de perritos, y mi canal de la plataforma morada donde actualmente estamos jugando Skyrim en modo supervivencia en máxima dificultad y donde ustedes eligen las habilidades de mi personaje en el chat en vivo. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los argentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción y obtén beneficios especiales como también insignias militares que suben de rango al lado de tu foto de perfil y emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido.